Hola, ¿qué tal? Soy Conchita y estamos aquí en frente de la Casita Azul, donde nos juntamos todos los viernes y en veces en tres semanas aquí con el grupo de los Jóvenes en Acción, que se hicieron llamar Tatuajes, y para mí es un honor estar con ellos aquí, desde aquí que ahora tuvieron su yarseo. Y aquí vamos a hablar con la primera, con unos que quieren saludar, y yo sé que nos están escuchando, México, Europa, donde quiera que nos estén escuchando, un saludo de mi parte, y también yo creo que de parte de ellos. Y aquí primero tenemos a Carla, 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 pues, ¿quieres mandar un saludo? Sí, quiero mandar un saludo a todos los que nos están apoyando al grupo de Tatuajes y pues a todos los que nos oigan. Muchísimas gracias, Carla, pues nos escuchan en todo el mundo, tenemos gente que nos escucha en España, en México, en donde quiera nos escuchan, y por acá, todos los que tienen acceso a internet, pues ahí nos están escuchando. Y acá tenemos a nuestro presidente, que se llama... César González. Gracias. Quiero decirle gracias a todas las personas que me andan escuchando ahorita, y espero que nos hayamos más escuchado más por allá, para ser más grandes y representar a la comunidad, para ser un buen ejemplo para ellos. Gracias. Bueno, y acá tenemos a otros del grupo. Aquí tenemos... ¿Cómo te llamas? Eduardo Arellano. Eduardo, ¿cómo te fue el día de ahora? Bien. ¿Quieres mandar un saludo? Sí, por toda la gente de Mount Vernon, que lo ha apoyado en el grupo. Ok, pues fíjate que ahorita en este momento, yo te puedo decir que en este momento que está saliendo en la internet, nos están escuchando desde Monterrey, porque hay mucha gente que nos escucha en Monterrey, y también en el Estado de México y en España. Pero vamos a mandar un saludo para acá, ¿de quién? De Natalie Carrió. Natalie. ¿Qué te pareció el día de ahora la actividad que tuvieron todos los jóvenes? Bien divertido, mucha gente, mucha comida, música, y vendimos muchas cosas. ¿Quieren mandar un saludo? Sí, a todos de México, los de Durango, aquí en Mount Vernon y de los Estados Unidos, y por todas las esquinas del mundo. Gracias, Natalie. Bueno, y acá nos despidemos con otra que tenemos por aquí. ¿Quieres mandar un saludo? ¿Cómo te llamas? Sandra. ¿Y a quién quieres mandar un saludo? Ah, a la verdad. Sí, muchas gracias. Bueno, pues acá salió una que no quería hablar mucho, ¿verdad? Bueno, pero aquí tenemos a una de las líderes del grupo, y muchísimas gracias que haya sido una de las que nos los ha sacado adelante en tantos eventos que hemos tenido, y para mí es uno no presentar a... Estefánica Río. Hola, mija, ¿y qué tal te pareció este día? Fue muy bien, estaba bien bonito el sol, había la gente, música, fue espectacular. Y como ustedes saben, todas las semanas que nos preguntan cómo está el estado de Washington, les decimos que está lloviendo y que está haciendo frío, pues ahora van a mirar la excepción, porque hace ocho días les dijimos que estaba feo, pero ahora está precioso, ahora creo que sí necesitamos tener algo que, como se dice, el bloqueador del sol. ¿Pero qué te...? ¿Quieres mandar un saludo a él? Pues a toda la gente que los está apoyando al grupo, especialmente como ahora es nuevo, y poquito apoyo los hace mucha diferencia a nosotros. Ándale, sí. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias a... Ahora sí, todos nos vamos a despedir, todo el grupo, se despide de ustedes el grupo... ¡Tatuajes! Bueno, pues que tengan muy buen día y en otras partes buenas noches, porque depende de donde ustedes estén, si nos está escuchando al otro lado del mundo, y gracias al DJ Flores, y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en este programa. Muchas gracias, yo soy el DJ Flores, aquí de Chicano Style Radio, and we're going to say some stuff in English. So all the people from our... Say, what's up, Malvernin. ¡Woo! State of Washington, State of Western Washington, we got Tatuajes, and they're a Grupo de Jovenness, and they're doing projects here in the state of Washington, here in the Coltian neighborhood community. People that are here, that want to say something in English, go ahead. Who wants to say something in English? ¡Wooza! ¡Wooza! ¿Quieres que shout out in English? So, I want to thank everybody that's listening to us, and we were trying to, like, make everything seen, we were trying to get known, so, I would like to you guys to help us, right here with my friend, and I want to give a shout out to all of you guys, I mean, we're going to get big, we want to be known. Thanks. All right, we got more shout outs, more shout outs in English. All right, again, this is Carla, and I, yeah, I want to just say hi to everybody who can hear me, and, yeah, like, like Cesar said, the group's going to grow, and it's going to, it's going to be well known, because the plan is to make Mount Vernon a better place, starting, starting with the youth, and, uh, we're hoping that it grows, um, out of Mount Vernon. So, yeah. All right, thank you. You want to make a shout out? I just want to make a shout out to, you know, the Arellanos, you know, up in Mount Vernon, especially the Bañuelos también, you know, the Torres también, you know, um, to just help us, uh, support us in this, um, youth group, you know, we're trying to make a difference in the community, just trying to make it safe for everybody, you know, thanks. Only on, only on Chicano style radio, in Inglés y Espanol, we got Ana Arellano that wants to say something in English so bad, because she just graduated from Western, Western University, and, uh, and she's, uh, what is your degree, what did you graduate in? Law, diversity, and justice, strengthening youth and families. Yes, we got a lawyer that's got to defend us all, you know, when we all go to court and have tickets or whatever, she's got to get us out, she's got to get us, she's got to get us, she's got to get us out, you know. I'm going to be the first one. And, uh, okay, do you want to make a shout out in English? I want to shout out to all the listeners, thanks for listening to this little homeboys radio show, and for listening to us, because, yeah! Yeah! Well, just shout out to everybody all over the world, especially in Mount Vernon, Washington, this little redneck place with all us Chicanos here. They're all hunting right now and fishing. But, nope, just want to shout out to everybody from Durango, Mexico. Yeah! Woo! Arriba los alacranes! Woo! Los scorpions, all right! You want to make a shout out? Uh, I'm securing it. I want to make a shout out to everyone who's listening on the radio right now. Thanks for tuning in, and, you know, we want your help and support to help us, um, Youth in Action, Tatuajes, to grow in this community. All right, so I want to say to everyone, thank you, and please, help support us. All right, all right. All right, here we go with some more. All right, who else wants to say something else in English? All right, please. Well, that's the culture and community. Oh, that's all the volunteers? Yeah, and Ana wants to say something. She wants to say what else she's, her goals and her plans, and she's the main one that started this all, so let's, her and Conchita and a lot of other people, so let's see what she's got to say. Hi, everyone. Thanks for the support. And, yeah, I just want to say a shout out to people in Mexico, especially from Colima and Michoacan, where my family's from. So, yeah, thank you. You're welcome, you're so welcome. This is Chicanos Talk Radio with me, El T.J. Flores, transmitting every, all on the weekends. So, hope you guys check us out on MySpace, Facebook, only at Chicanos Talk Radio. Gracias a todos. And also, La Super Competencia de Malvern, and that's our new radio station, taking over the internet in Skagit Valley. Forget the other radio station. This is the real one. That's right. Yeah, I got it.